Hoy concluyó nuestro legato, el legato del Ministerio Público Fiscal, con el pedido de pena para cada uno de los imputados en relación a lo que a criterio nuestro habíamos acreditado a lo largo de todo el debate. Así que bueno, hoy finalmente ya estamos llegando a la parte final del juicio y hoy hemos podido concluir nuestra intervención de los alegatos con el pedido concreto de la pena para cada uno de los imputados. Bueno, ahí son 27 imputados, los cuales la situación procesal que ellos llegan al juicio se ha ido modificando y es distinta, depende de cada imputado. Algunos están con prisión preventiva, cumpliéndola esa prisión preventiva en un establecimiento penitenciario y hay otros imputados que están con prisión preventiva pero en su domicilio, cumpliéndola en su domicilio, que es la prisión domiciliaria. Y hay algunos otros imputados que han llegado por el tipo de delito que tienen imputados han llegado en libertad al juicio, así que bueno, hay toda la situación. Nosotros estamos utilizando las normas penales y procesales, son las mismas para lesa humanidad que para cualquier delito común y en realidad el cumplimiento de la prisión, el cumplimiento de la pena bajo la modalidad domiciliaria es un beneficio que otorga el tribunal en razón a circunstancias específicas que tiene el imputado. Esto es razón en salud o razones de edad. Bueno, en muchos casos en los juicios de lesa humanidad, por la edad de los imputados hay muchos de ellos que están cumpliendo tanto la prisión preventiva mientras duela el proceso, como después la ejecución de la pena una vez que ya están condenados, en la modalidad domiciliaria. Pero bueno, es un beneficio que establece la ley y como estos juicios se realizan en el marco legal de procesal y penal igual que a cualquier ciudadano, bueno, en algunos casos le corresponde beneficio. El protagonista principal sos vos.